No recuerdo lo que pasó con nuestro amor Yo solo sé que poco a poco terminó Si la vida nos separó, fue sin querer ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor fue es olvidar Volver atrás de nuevo a juntos comenzar Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor Yo solo sé que poco a poco terminó Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya No recuerdo lo que pasó con nuestro amor No recuerdo lo que pasó con nuestro amor No recuerdo lo que pasó con nuestro amor